Mucho ensayo, producción, todo, pero lindo, lindo, re lindo, la verdad es que se disfrutó mucho. Bueno, ¿cómo fue ir pasando las distintas etapas? Así, ensayando, con compañeros, buscando, practicando los temas y todo, siempre poniéndole muchas pilas. ¿Qué estilo es el que te gusta cantar más o te gusta cantar de todo? De todo, yo la verdad que canto de todo un poco. Esta gala, la última gala, cantamos todas las canciones que fueron durante el certamen. Hacemos todos los ritmos que tuvimos, que tuvimos toda la gala. ¿Y cómo los trató el jurado en todas las etapas? Bien, bien, por lo menos, no, re bien el jurado, gente que sabe, así que re bien, por lo menos, tranquilos. No, realmente, estoy muy sorprendido, pero muy contento, muy lindo, la verdad. Bueno, y a vos particularmente, ¿qué es lo que más te gusta cantar? ¿Qué estilo musical? Y también un todo un poco, sí, la verdad que me gusta hacer algo, un poquito de cacos. El tango para mí, sin duda, es un desafío personal. Bueno, ¿y tenemos fe para la final ahora? Sí, tranqui, tranqui, vamos a disfrutar sobre todo. Y esto es lo más importante, que el compañerismo que se ha armado, sin duda. Bueno, contame un poquito, primero, ¿cómo nació la idea de participar en esto? Bueno, te cuento que yo cuando vine a acompañar a una compañera a la reunión, no me iba a notar y me terminé anotando. Esa fue la experiencia que tuve y, bueno, y pensamos, bueno, vamos a pasar una gala, dos galas y acá estamos. Llegamos hasta la final y muy felices, muy felices de disfrutar con mis compañeros, porque la verdad se armó un grupo tan lindo, con personas con un gran corazón, y que disfrutamos mucho, que nos hablamos, así que muy contenta. Siempre son desafíos los temas. Me gusta cantar de todo un poco, pero siempre hay algún tema que viste que tenés que trabajarlo mucho más. Y bueno, por eso está el jurado que te evalúa y estar atenta a lo que te dice para hacerlo mejor. Gala, gala. Dice que como te quiero tanto, yo te tuve tantos amores, seguro me has enlutado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, he chistada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas este bruto amor. Déjame por siempre junto a ti. Estábamos hablando recién con Javi que él dudaba un poquito de mí, porque al ser jugando al fútbol soy un poquito, digamos, alterado. Y bueno, esta es mi segunda parte, digamos, que es la que me gusta cantar. Y bueno, empecé el año pasado canto y bueno, me inspiró un poquito la familia, el profesor que me enseña. Y estaba ahí entre la duda mía si empezar o hacerlo o no hacerlo, esto de Cantavilla. Y bueno, me decidí y dentro de todo me fue bastante bien, por lo menos, bien por lo menos, porque lo veo positivo, porque no me lo esperaba llegar a la final. Sabiendo que había muchos chicos a alto nivel, entonces me lo tomo como que hice bien las cosas. ¿Y cómo llegamos a la final? ¿Bien? Bien, ansioso. Hemos estado ensayando mucho los temas, son cinco temas que tenemos que hacer. Entonces había que ensayar bastante. La última gala fue el domingo pasado, entonces nos dio pocos días Javier para ensayar. Y son cinco temas bravos, digamos, más que todo el tango, que es lo que más nos dificulta a todos casi. Entonces había que ensayarlo bien, practicarlo bien, pero sí, bien, tranquilo, por ahí un poco ansioso. Pero bueno, ya estamos acá y ya vamos a disfrutarlo. Ya no vuelvas, yo te quiero ver, sufrí lo tanto por tu querer, mentirosa, mentirosa. No vuelvas más, nunca más. No vuelvas más, nunca más. No vuelvas más, nunca más.